Estos son los coleccionables de Demon Slayer que tendrá Cinemex Así es amigos, varios de ustedes me han estado preguntando que onda con Cinemex Si va a tener coleccionables de Demon Slayer Y también me han preguntado sobre si va a haber boletos conmemorativos de esta misma en Cinépolis Y la respuesta para ambas preguntas es si Pero primero actualizando un poquito lo que ya está confirmado es lo de Cinépolis Ya lo comenté en un video anterior, van a vender este vaso coleccionable Que solamente es un vaso, por ahí se ha estado manejando que son dos o más Pero no, solo es uno, se ve así porque se muestra el mismo diseño Pero en diferentes lados del vaso, entonces nada más es uno Y va a tener un costo de 90 pesos con refresco incluido Pero no se va a vender en todos los Cinépolis del país Según esta imagen, con información oficial Supuestamente la lista de los Cinépolis en donde se vendería Estaría a partir de este 9 de febrero en la página oficial Pero al momento de que subo este video Siendo 10 de febrero, todavía no se ha publicado nada Hay que estar atentos, ya saben que en cuanto yo sepa algo Lo voy a publicar, ya sea aquí en la pestaña de comunidad O en mis demás redes sociales Pero bueno, ya entrando a lo de Cinemex Los coleccionables van a ser estos Coleccionables sencillos, ya saben que para este tipo de películas Es lo que normalmente sacan Pero por lo menos ya es algo para los fans de Kimetsu no Yaiba Se trata de un vaso sencillo y una cubeta también sencillos El vaso pues es prácticamente lo mismo que el de Cinépolis Nada más cambia un poquito en las dimensiones del póster de la película Pero sí, básicamente es lo mismo que Cinépolis Solo que estos vasos suelen ser un poquito más grandes Y la cubeta, las mismas que saca Cinemex Cubetas grandes, igual un poquito más grandes que las de Cinépolis Todavía no hay precio ni fecha de venta Pero lo más seguro es que estos se vendan en un combo No creo que los vendan sueltos De cualquier manera, ya saben cualquier actualización Sobre el precio del combo, las fechas y todo eso Aquí les voy a estar avisando Y sobre si va a haber boleto conmemorativo en Cinépolis Pues sí, sí va a haber un boleto Todavía no tengo imagen Pero les puedo asegurar y ya está confirmado Que sí va a haber por lo menos un boleto especial De hecho por ahí se dice que en la función especial para fans Van a dar también uno de estos boletos Que va a ser diferente al que le van a dar a los demás Que vayan en funciones normales de estreno al cine Pero sí, sí va a haber boletos conmemorativos en Cinépolis Por parte de Cinemex, eso sí, no sé A lo mejor si sacan por lo menos una postal Yo digo que sí, pero de eso sí Todavía no tengo información Pero de lo que sí tengo información Es de las nuevas palomeras de Batman Si no saben de qué les hablo Les dejo aquí en pantallas finales El video para que le echen un vistazo Y sepan que sí También vamos a tener coleccionables de Batman en Cinemex Excelente Todo está saliendo muy bien Nos vemos hasta la siguiente Chao Chau 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 Chau